¡Suscríbete al canal! Eh... Ah, Dios, pensé que se había crasheado ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? ¿Probando? Vamos, antes de seguir por la mina Quiero buscar algo que creo que me he dejado atrás Que me lo ha comentado alguien en el vídeo anterior, ¿vale? Así que perdonad, vamos a tomar un momentito en buscar una cosa Pues estoy con el gorrito de We Were Here Forever Un juego que subí ayer Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, juego multiplayer que subí ayer Y que os recomiendo muchísimo, ¿vale? Echarle un vistacito porque está muy, muy divertido Yo me lo pasé súper bien grabándolo Un episodio bastante largo, una hora y pico de vídeo Vale, por aquí hay un señor pescando ¡Olé! Spinner de platino Y un montón de pasteles Tío, ¿por qué va tan lagueado? ¿Estará descargando alguna actualización de Windows o algo? Un segundo, ¿vale? No, no está descargando nada, tío No está descargando nada Qué extraño Vale, ¿habrá algo por aquí? ¿Algún secret está por aquí? No Vale, ¿habrá algo por aquí? ¿Qué corromones habrá aquí? Ahí hay algo que pica ¡Level 9! Mira, te voy a hacer un favor y me voy a ir Te voy a perdonar la vida ¡Eh, buenas tardes! Ah, no, pero si yo hablé contigo Mira, ahí hay un cofre ¿Cómo se llegará ahí? Por aquí Por aquí ¿No? Gente, tiene que ser por aquí de alguna manera, ¿eh? ¡Eh! ¡No! Por aquí no parece, ¿eh? Detrás de este árbol ¡Eh, por aquí! Bien Gema inteligente ¿Qué es eso, mis panitas? Obtener experiencia extra ¡Uh! Otra gema intelig... Vale, ya tengo una de estas equipada ¡Qué guay! Gema perezosa... Vale, no ¡Qué guay! Tengo dos gemas inteligentes ¿Tú qué objeto tenías? Revitalizante Vale, cámbiatelo por él Intercambiar Vale, qué guapo, tío Esa gema es bastante tocha, ¿eh? Vale, pues ya estaría Perdonad Vamos a seguir por donde debemos seguir Y por aquí arriba no hay nada más, ¿no? No ¿Qué es este lugar, por cierto? Laboratorio I más D Aquí consigo un guantelete nuevo Porque tengo un cupón, creo, ¿no? ¿Tú lo puedo porque? ¿Dónde canjeabas el cupón por guantelete, chico? Apagar los imanes de alguna manera ¿Cómo se hace esto? ¿Alguien lo sabe? Ni idea, ¿no? Ni idea ¿Alguien sabe cómo se abre ese cofre? Bueno, vámonos Vamos a seguir por donde debíamos seguir, ¿vale? Juegazo ¿Eh? ¿Dónde? Vale, lo aviso Para hacerle vida pequeño No me van en ya para nada Vale, seguimos Hay más mapas por aquí, ¿no? Bueno, por aquí no parece Aquí parece que hay más mapas Sí, porque mira, aquí hay una ruta Aquí habrá otro camino Quizás sea el final, ¿eh? Esa zona ¡Nos vamos! ¿Cuánto llevamos? ¿Cinco minutos perdiendo el tiempo? Bueno, no pasa nada ¿Esto no se puede entrar? No Por ahí tampoco se puede entrar Vale Hay dos caminos Pastel con mi mediano Vale Vas primero para abajo, ¿no? Vale, he visto ¡Eh! La evolución del... Del cabeza pene ¡Qué guapo! Vaya guanchotilico 3000 de experiencia ¿Dónde? Vale, acabo de verlo Créeme, es una idea terrible Estar en esta mina Si no tienes un módulo a empujar Pero encontré lo que buscaba ¿Quieres verlo? Saca el pene Y maldito la cabeza Explosión de burbujas Me vas a quitar 10 de vida Menos ¿Qué me ha quitado? A velocidad, ¿no? Se ha dormido Venga Disfruta la siestita, crack Eh... A este tío había que subirle defensas, ¿verdad? Me dijiste que a él hay que subirle defensas Pero y si me da bastante igual Y le subo ataque La mejor defensa que es Un buen ataque ¿Qué es eso, coño? Geyser Este no lo he visto ¡Qué guapo! Venga, un abrazo Hauntryon al 48 Nice Ya verás Una vez que encuentre otro Arohara Sería imparable Vale Eh... Hitos Duelista Pastel grande, crack ¿Lo puedo pasar por ahí? ¿What? Perdón O sea que por aquí no hay nada Vale, pues mira Un camino que descartamos Maravilloso No quiero quitarme lo de encontrar coromones ¿Sabes? Porque me salen coromones grandes, tío Con los que gano un montón de experiencia Es que mira lo que me dan 3.000, tío Y tengo que subirlos al 55, ¿eh? Para poder luchar contra el titán Vale No voy a perder ni un minisegundo ahora que la mina ha reabierto ¡Me flipa! La 27 Ah, ¿cuál es la 27? ¡Detonar! ¿Qué es eso? Para Blasitaur Es una habilidad de fuego, supongo, ¿no? A ver Por ejemplo 130 de poder Precisión 95 El usuario se sobrecalienta y estalla en llamas Infligiendo un daño masivo al equipo contrario Reduce el ataque especial del usuario en una fase Pues podríamos quitarnos Esto Y poner detonar, ¿sabes? Vale Estamos cavándose arriba en lugar hacia abajo La gradada es el mejor amigo del hombre Los minerales van directos a los carritos ¿Por qué no pensamos en esto antes? Vale Vale, ¿y ¿Por dónde voy? ¿Por dónde es? A ver Ah, vale Igual tengo que empujar esto O montarme yo aquí Ah Vale Ah, perdón Vale Coño, no había visto esto, tío O no lo había entendido Mejor dicho Vale Cositas Bastel de energía grande Fruta Sopo Aquí hay algo No, era esta Aroma miedoso Vale Espera, podemos montarnos en el carrito O explorar esto Let's go Piedra Piedra fénix ¡Qué guapo! Infinix ¡Qué chulo, tío! Hasta luego ¡Qué bonito, ¿no? Qué lindo El infinix ese Vale Eh Cambia Aquí Y mover objeto Aquí Qué feo, coño Me he vuelto más jara Un abrazo Crack Ay, que poca experiencia da No merece la pena Vale Baja Este es un entrenador, ¿eh? Hay tres carritos ahí Pa, 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 pa ¿Qué es eso, coño? Ogtotle Me baja el ataque El puerco Detonar Boom One shot Ah, no Vale 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 Veneno, ¿no? Y me baja también la... La defensa especial Ah, no, la energía ¡Dios! Pero, ¿perdona lo que me ha robado? ¿Cómo me ha quitado tantísima vida? ¡Súper drenaje! ¿Pero qué cojones es esa habilidad, loco? ¡Loco! Me acabo de tiltear muchísimo ¡Pum! Crítico Me baja el ataque especial, bueno ¡Súper drenaje! ¡Está muy roto el súper drenaje! ¡Qué sin sentido! Por favor, no es ni súper efectivo Ni crítico ¡Qué rotura de habilidad! ¡Quiero eso! ¡Buah, qué tilteada me he cogido, eh! ¿Yo qué le pego con esto? ¡Está roto ese Digimon! Me menea otra vez ¡Qué pesado, tío! ¡Está rotísimo el octotle este asqueroso! ¡Vaya bestia de bicho! ¡Buah, qué tilteada! ¡Blasitaur! ¿Qué era ataque, no? ¡Gente! ¡No falle, por favor! ¡Bum! ¡Qué poco le quita! Eso sí, le quito una cantidad de energía Que es una locura, eh Vale Supongo ¡Pam pam pam pam! Crybeat ¿Qué es eso? Crybeast Nunca lo había visto este, eh ¡He fallado! Encima es súper eficaz contra mí, el cabrón Joder Me están reventando, tío Me están haciendo polvo, eh Voy a sacar a Jinx A ver si la subo el 51 La Jinx evoluciona el 51 Si no me equivoco, eh ¡Me ha congelado! Hermano, este juego es una coña, ¿o qué? Este es el entrenador más tocho que he visto en mi vida Este pavo Ahora me coge la otra vez, ya verás No le voy a matar Hermano, ¿qué está pasando? Pero qué paliza me están dando ¡Qué paliza me están pegando! Tres de vida Y le saco 6 niveles A todos Dios bendito ¡Qué putísimo animal este pavo! Solo me queda vivo Goldbeak y Ducterra Bueno Aguantamos Vamos a explorar esta zona todavía ¡No! Hay combates aquí No te creo Ah, no Goldbeak Solo tiene una pequeña roca Pero ni siquiera puedo Oírla caer ¿Cómo de profunda Esta interminable caverna oscura? Ah, que hay una escalera ahí A ver Punto de control Bien Podemos salir, eh Vale Puede que sea por aquí Entrada Bien Qué bien, tío Vale Nos vamos y nos curamos Madre La paliza que me ha pegado Ese tío También es que solo tengo Solo tengo uno de O sea, uno que sea realmente efectivo Contra los coromones de esta zona Que es Megalobite Solo tengo a él Que es de agua Y es el más efectivo Contra los tipos estos Eh Vale Sotano 2 Vale, ok Perfecto Bueno Nice Vale Vamos a ver los otros carritos ¿Vale? Vamos a verlos todos Voy a explorarlos todos Vale Vale De viaje, ¿no? La 17 Y un espinal dorado ¿Cuál es la 17? Ola de calor Ah, eso es lo que aumentaba Los daños de fuego Si no me equivoco Pero nada, chicos De verdad Segundo Vale ¿Veis lo mismo que yo, verdad? Vale ¿Qué es esto? Otra gema inteligente Tengo tres ¡Eh! Bloby y Bloby Potente 19 Vale Me gustaría capturarle Vamos a quitarnos de en medio a Bloby Casi le mato Incombustible Vale Uno menos Y a ese Eh, Ducterra 49 Nice Y a ese le voy a capturar ¿Vale? Vale Lo que no tengo habilidad Es que quiten Menos vida Porque no puedo tirar Perserker Igneo A ver Supongo que es de fuego Ese tío, ¿no? No te resistas Por favor ¡Bien! Potente 19 ¿Pero qué significaba Potente y perfecto? Que tenía más estadísticas Más atributos Algo así Radiador El coromón es tan caliente Que al hacer contacto Puede provocar quemadura El atacante Vale Pues tengo otra gema inteligente ¿Qué es esto? Bonificación de promoción Retornador Lux Plus Ahora vemos lo que es Vamos a gastar esta porquería Aquí Vale ¿Qué es el retornador Lux Plus? Retornador Lux Controlado de forma remota No, este no era Retorna a cualquier A cualquier Teletransportador ¡Bien, tío! ¡Bien! ¿Pero este se gasta? Supongo que sí, ¿no? Objetos Gemma inteligente Golbi ya lleva esto ¿Y tú? Vale ¿Tú? La pepita de oro Me va a quitar el revitalizante Pocho ese Bueno, el revitalizante No está mal Chicos, lo siento De verdad No puedo evitarlo Lo siento mucho ¿Tú qué llevas? Vale Y tú ya llevas esto Pues al final Me va a sobrar la gema Está guapa y tal Pero yo creo que la gema Está bien Una O sea, la pones al que Vas a utilizar Y ya está ¿Cuál era este? No Era este Joder Pero Me salen unos coromones Que son unas putas bestias Al 40 Está este tío Raptor Raptor Pararam 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 Hauntrion Era todo especial Voy a poner una perezosa Jinx Para que vaya subiendo Realmente no Joder Lo he hecho mal Tío Aquí La gema perezosa Se la pongo a ella Para que suba Al 51 Rápido Tío Es que O sea Me corre prisa Que suba ella Al 51 Que es la evolución Eh Pastel combi De este pocho Vale Estamos bien Era aquí, ¿no? Eso Esa es la evolución Del mío, ¿no? Del que acabo de capturar Nada Me piro Creo que esa es la evolución Del que acabo de Go What the fuck De este Fíjate La música ni ha terminado O sea No dio tiempo Que la música acabase De hecho, gracias Vale Hay un vagoncito ahí, ¿no? Ok Te he visto Bobo Spinner truco ¿Quién es el hombre Que piensa más profundamente? El minero Grimmas Qué feo, eh Dios bendito Puede ser más feo, cabrón Arde Pelotudo, arde Uy Papapapam Bien 49 Oh, me saca Alejandrion Qué cabronazo Eh Pues te voy a combatir Madre lo que te drena Se muere Ha fallado Y te mueres Pelotudo Las garras esas fallan un montón 5000 de experiencia Jinx se ha despertado Potencial Jinx ¿Qué era? ¿Ataque especial? Sí, ¿no? Sí Sí, porque sus ataques Son de Oscuridad Esa, ¿no? Cáete, bobo Ah, se pira Vale Vale Vale, pues Vamos a resultar a A la citao Es que la citaura Aquí en esta mina Pues no aporta mucho ¿Sabes? El pobre Pastel Vida Mediano Voy a poner Revitalizante Nada Déjalo así Vale Fuerda Unip Tiene que ser abajo ¿No? Aquí Vale, la vez Oh, ya empezamos Con los cambios de vía Y no sé qué Hasta luego No tengo ninguna intención De pelear Uy, cuántos objetos Ocultos, tío Y el cabeza Apoya Voy a matarle Bien Uy Se ha quedado Aún no de experiencia Tú Pastel de vida Grande Maravilloso Tenemos esto aquí 500 de oro Aquí no hay nada He encontrado Un perfecto Ruptius Mira Un Ruptius Perfecto O sea Ese es el que tengo yo Pero este es perfecto Y ninguno de mis ataques Funciona Salo Berser Bueno Si no me matas En dos turnos más Te mueres Y ni perfecto Ni hostias Qué guapo ¿No? Dorado Bien Combate rápido Sencillo Gracias A lo mejor es la partida Que no he guardado Aquí hay botones Vale Primero para acá Y luego cambiamos El sentido de la vía Y si lo utilizo igual Me voy a caer igual ¿Verdad? Vale Lo bueno es que No te caes al piso de abajo Y tengas que volver a subir Por eso sería asqueroso Es un detalle Por parte del dedo Vale Gracias Nada ¡Eh! Vaya lío Hostia Vaya lío de Madre Spinner Vaya lío ¿Qué es eso? Coño Dizzy Es como una nube Qué mala No sé qué tipo de bicho es El spin es definitivo Permite capturar Cualquier hormón salvaje Sin fallar Hostia La master ball ¿No? Voy a capturarle Ole ¿Qué es este bicho? Coño Eléctrico Despeja los cielos Y devuelve el tiempo A la normalidad Y viendo que vuelve a cambiar No lo había visto nunca Pero bueno Eso descarte Ya esta palanca Bien Descartadita Ah Un cofre dorado ahí, ¿eh? Vale Igual entiendo más o menos la wea esta, ¿eh? O igual no Vale, ese me salva de caer en el agujero A ver Y aquí llego a la última zona Pero espérate que hay cositas que coger todavía Hay que ir hacia arriba, ¿eh? A coger el dorado ese Que supongo que es esta palanca Vale, he visto ahí dónde ¿Cómo lo hago? Ah, tú sigues recto Vale Un montón de aromas El calor que es realmente delicioso Me alimenta Alimenta mi ira Bueno, tú eres un flipado Qué guapo está ese corobón Es gigante Es que es gigante Es precioso, tío Me encanta Me encanta ese tío Toravolt Es que a poco le quito, tío Bueno Placitaur Un placer, ¿eh? Venga A mi puta casa Pam 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 No mueras Vale Qué poco le quito, tío Es muy tocho el Toravolt Wow, bien Es tocho, ¿eh? Evoluciona Evoluciona el 51, creo Coño La última evolución del Terabyte ese ¿Os acordáis de él? Cyberite Patagos, ahora ha fallado, joder Dios, no le he quitado nada Cambio de marcha El ataque Y la velocidad Joder Puedes dejar de buffarte, por favor Gracias La premonición es Jesucristo Bull Brute Dios No mueras, por favor Aaaaaah, tío Me mató Toma, apágale Dios sí me tanquea, eh Esa es mi Jinx Ataque especial, me da igual Jinx de 51 No ha evolucionado No ha evolucionado, gente Nivel 50 Spines de Spines estáticos ¿Esto qué será? Chips de algo Uh, ¿qué será el corazón este? Vale, no voy a resultar a nadie Porque ahora cuando baje de piso Seguramente haya Checkpoint Vale, como era esta wea, gente Por aquí, ¿no? Vale, sí Ahora activo esto Vale, ya está Fruta Mice Checkpoint, ¿no? Punto de control Qué bonito el Fénix este Es muy lindo, eh Papi Papu 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 Entonces, ¿a qué nivel evoluciona Jinx? Es que la tengo ya el 51, loco Y no evoluciona Aroma de pimienta Let's go Spines curativo Ah, es allí a la derecha ¿Qué pasa? ¡Ostras! ¿Otra sacudida? La última fue hace un par de segundos Los terremotos se están acercando unos a otros Esto no puede ser nada seguro Hora de largarse ¿Cómo? Aunque no te reconozco Parece bastante ir ¿Ya has llegado en serio? ¿Se va a pirar? ¡Qué bonito ese también, eh! ¡Qué bonito es! Me va a reventar, eh Tiene pinta de que me va a hacer polvo ¡Vudú! ¡Vudú le pega a Handrion! ¡Joder! ¡No te creo! Vale A tu casa, bobo ¡Pam, pam, pam! ¡Cinco mil kilos! ¡Qué barbaridad! ¡Temporal! Vale, este es tochísimo, ¿no? ¡Poder cero! El usuario lanza una veloz ráfaga de viento La potencia aumenta con la velocidad del usuario Y disminuye con la velocidad del objetivo ¿Eh? No sé O sea, que el poder varía en función de mi velocidad Docterral 50 también ¿Qué es esta cosa, coño? ¿Qué es esta cosa, coño? Magnamire Cama pegajosa Vale Va a ser Me paraliza, ¿no? Bodyslam ¡Ay, me derriba! Estoy paralizado Algo más Algo más, por favor Buah, le quito nada, ¿eh? Es que no le quito nada de vida Voy a probar con esto Claro, como no tengo subido el ataque Golbig va a morir Paralizado Me derriba No sé qué Voy a probar con golpe relámpago A ver cuánto le quito Me la quito más Madre mía Casi me mata Es tocho, ¿eh? El Magnamire ese La virgen Golbig al 50 Vale Me la quito más Tengo la velocidad bajada No le puedo atacar primero Bueno Y va a morir igual Voy a tener que irme Y luego volver Crítico Cañón de vidrio Eso es Glass Cannon, ¿no? Te sube el ataque especial Pero te baja la defensa especial Te hace más débil Pero más fuerte Vale Dos hitos alcanzados Me alargo de aquí Basta el combi Vale, no quiero gastar el retornador Por si acaso Eso se gasta, ¿sabes? No quiero gastarlo ahora Así de gratis Vale Entrada Vamos a curarnos Porque nos ha reventado, ¿eh? Eh... 49 Cambiar Blasitaur también sigue el 49 ¿Qué objeto tienes? Pepita de oro No Intercambiar Y ahora tienes La de Gemma inteligente 20 50 Me gusta el sistema de hitos Mola un montón Pam, pam, pam Y creo que voy a tener que aliviar un poquito, ¿eh? Fuera de cámara Porque si el titán Va a estar al 55 A ver, posiblemente pueda matarle Con objetos Y preparándome y tal Porque mis coromones son fuertes ¿Sabes? Salvo Jinx Que no quiere evolucionar No sé por qué Vale, mis panas Lo dejo por aquí, ¿vale? Siento no poder terminar las mazmorras Pero en este juego Las mazmorras son súper largas Tirás aquí un buen rato Espero que os haya gustado el episodio Consejitos, ya sabéis Abajo en los comentarios Un like que no cuesta nada Chao Santos no poder terminar las maz analyses No Mears Lo dejo low los ojos No Quedan